Ahora sí, estoy con la damita que se llama Alejandra Pichardo Que usted tiene el tamal imposible, un tamal de helado Sí, es un helado de grano de elote y viene en sojita de elote Este es helados Montes de Oca, hace más de 35 años que estamos en el mercado Y todo es artesanal, todo lo hacen de acuerdo con manitas todavía No usamos casi herramienta Toda la pulpa y todo eso, la materia prima se compra en central de abasto Y algunos productores que todavía tienen manzana, durazno, pera Que es lo que nosotros ocupamos O sea, está padre porque son todos elementos naturales ¿Me deja probarlo? Claro que sí, este es helado de elote Y es el grano de elote, el grano tierno se puede decir Pues el otro día te voy a pasar con este tamal de elote que está buenísimo No te cambien